Bueno, entiendo que se está escuchando bien, por favor me dan una señal si llega a interrumpirse la transmisión que ha habido aquí problemas con la conexión durante esta tarde. En primer lugar, doctor Vives, mil disculpas por esta interrupción. Lamentablemente se nos alteró un poco la agenda esta tarde, pero yo no quería permitir que se fuera a esta sesión sin darles algunas recomendaciones, unos mensajes, además entre ellos de gratitud por haber creado este espacio, por estar participando en el mismo, por potenciarlo y por proyectarlo hacia el futuro. Yo quería recordarles cómo desde el día cero de esta gestión de la Procuraduría, el tema del cambio climático y los temas ambientales han sido lucha central de nuestra acción preventiva, de nuestra acción disciplinaria y de nuestra acción de intervención. Y tenemos absoluta conciencia de la importancia de la región Caribe para el país, de su riqueza ecológica y cultural y siempre hemos estado aquí propendiendo por su conservación. Creemos que estas visiones regionales del país, por la riqueza ambiental precisamente, son fundamentales. Es evidente que las políticas públicas de las regiones de Colombia tienen que ser diferenciales, para decirlo con claridad. Es tan diverso nuestro ecosistema que así tiene que ser. Así lo contempló la Constitución de 1991. Y todos sabemos cómo, en el caso de la región Caribe, están severamente impactados por circunstancias antrópicas como los rellenos, las invasiones de espacio público, la contaminación por vertimientos y todos esos desafíos urbanos que mencionaba ahora el doctor Vives y que comienzan a estar en la agenda pública. La responsabilidad de ustedes, creo, y lo digo con todo el respeto, es poner esto de primero en la agenda pública. No se olviden lo que va a representar la agenda ambiental hacia el futuro. Por fortuna está terminando una administración en los Estados Unidos que dejó la agenda ambiental en un tercer lugar, por no decir en un lugar absolutamente secundario, dentro de la agenda interna e internacional de los Estados Unidos. El regreso a estos temas, como lo ha enunciado el presidente electo de los Estados Unidos, va a suponer que nosotros respondamos a nivel interno también a esos desafíos globales que se han marcado en tantas conferencias internacionales. Desafíos globales que en el caso de Colombia se multiplican. Y ustedes lo saben por qué. Por nuestra biodiversidad, por la importancia cultural, étnica, hídrica, que son referentes para toda la región latinoamericana. Y que ahí el Ministerio Público juega un papel fundamental. Mucha gente nos decía, porque ustedes saben, que el Ministerio Público en el pasado ha jugado un papel muy modesto en el tema del derecho al ambiente. ¿Y ustedes qué hacen metidos en este tema? Simplemente la defensa de los derechos colectivos que está consagrado en la Constitución. Yo quiero recordarles que hace 30 años eligieron los 70 constituyentes. Yo tuve el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea y de participar activamente en la redacción de todas las normas de la Constitución Verde de 1991. Y allí se le entregaban a la justicia una serie de responsabilidades que se han ejercido en Colombia, sobre todo en lo que va corriendo de nuestra administración. Y ustedes pueden dar fe de ello. Como por acciones populares, por acciones de tutela, de cumplimiento, hemos logrado unas victorias ambientales que eran completamente inéditas en el pasado de Colombia. Luego, eso ténganlo en cuenta. Los temas de la justicia ambiental, los temas de una constitución ambiental son esenciales para entender hacia dónde va el mundo. Luego, por eso es que los temas ambientales tienen que subir al primer punto de la agenda de las políticas públicas de nuestras ciudades y de nuestros países. Pusimos la mirada, el doctor Vives está hablando de eso, en la Ciénaga de la Virgen, en la Ciénaga de Mallorquín, en las Bahías de Cartagena y Santa Marta. Nunca la Procuraduría en el pasado había intervenido en este tipo de ecosistemas. Y lo que hemos hecho en estos cuatro años ha impactado, creo favorablemente, pues el desarrollo de nuestras regiones. Y eso es muy importante porque venimos de un escenario, y sobre eso quiero llamar la atención, de un escenario de desarticulación, de un escenario de inacción de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Y, por supuesto, decisiones administrativas que no se compadecen con la responsabilidad que tienen las autoridades ambientales en Colombia. Por eso, y ustedes lo saben mejor que nadie, ustedes se enfrentan a esas dificultades día a día. El rol ambiental de las alcaldías, de las gobernaciones, de las corporaciones autónomas regionales, del Ministerio del Medio Ambiente, ha sido que son instituciones que trabajan, como se dice, una poniéndole la espalda a la otra. Es decir, sin ningún tipo de sinergia, de coordinación, de sumatoria de esfuerzos. Porque eso ha sido, lamentablemente, y ustedes saben que no exagero, nuestro sistema nacional ambiental. Donde los objetivos comunes duran semanas, probablemente al inicio de los gobiernos, después comienzan a dispersarse, comienzan a disolverse. De frente, porque me parece que ustedes lo tienen claro también. Y cómo había pocas o nulas acciones que carecían de contundencia y de eficacia en la protección de los recursos naturales en la región caribe. Muchas de nuestras acciones han ido en esa dirección y muchos nos han dicho que por fin llegó la Procuraduría a poner el orden en este tipo de caos que se estaba presentando. Como lo decía recientemente la directora de Parques Nacionales, con las acciones que adelantamos en el Parque Tairón. Ese rol de agente articulador y de facilitador de acciones, de punto de convergencia de tantas acciones, se compadece completamente con el rol de una institución que ustedes bien lo saben, tiene 190 años. Y que no solo sanciona, como se crea ordinariamente, que cumple un rol preventivo, que evita transgresión de derechos, que defiende derechos colectivos. Y por eso esos derechos colectivos y fundamentales han sido ligados a lo que ha sido prácticamente nuestro lema en la Procuraduría. Es con la Constitución en la mano y tenemos una Constitución verde en la mano con este tipo de competencias. Con el corazón al lado de las víctimas, lo hemos visto víctimas de toda naturaleza, incluso de las tragedias ambientales que son consecuencia de la imprevisión, la falta de planeación, como lo hemos demostrado en varias ciudades que fueron afectadas por los fenómenos naturales en las últimas semanas. Y con los pies en los territorios, porque no hay nada más claro que es con los pies en los territorios como podemos descubrir los desafíos ambientales. Todo ese tema, por ejemplo, que se dio recientemente en el marco del Parque Tabureona de la recuperación de predios y terrenos, obedece siempre, fíjense ustedes, a que le hemos dado visibilidad a las víctimas, a que hemos oído la voz de las víctimas y por ende las comunidades étnicas han venido a jugar un rol fundamental que todos sabemos que son protagonistas de la defensa del territorio y la defensa del ambiente. Yo quiero destacar cómo, por ejemplo, de esas dos iniciativas relevantes, ustedes se van a referir a ellas, no me voy a referir yo a ellas, los ecobloques, por ejemplo, de la Siena de la Virgen y de la Siena de Mallorquín, cuya importancia de desarrollo va a ser explicado en este seminario, son cruciales para entender, además, por qué son referentes hacia adelante. La Bahía de Cartagena, por ejemplo, como referente histórico, ecológico, cultural y ancestral. El doctor Rafael Vergara, aquí presente, que fue uno de los grandes batalladores de toda esta Constitución Verde, porque lo conozco desde el proceso constituyente, hace 30 años, ha estado precisamente en esa búsqueda. Es la protección del medio ambiente como un propósito fundamental del Estado, no como algo marginal, lo hemos repetido muchas veces. Esto no es un asunto de tranquilizantes de conciencia y de tratar de cumplir de manera superficial los mandatos legales. Este compromiso tiene que ser a fondo. Y si no se da, es donde deben actuar las autoridades. Por eso es tan importante esos precedentes históricos, la forma como el Consejo de Estado asumió esta responsabilidad, la forma como se logró que se diera esta sentencia. Y estamos todos comprometidos con el cumplimiento de esa sentencia, que ya se convierte no solo en un imperativo legal, sino en un imperativo ético. Porque ustedes saben que detrás de todo esto hay asuntos de ética pública que tienen que ver con la supervivencia de la especie, con la supervivencia y la sostenibilidad de los ecosistemas, que son asuntos indiscutiblemente éticos. Para el caso de la bahía de Cartagena, probablemente se los contó ya el procurador Trujillo, pusimos en marcha herramientas virtuales, un tablero de control electrónico, que estoy seguro se va a imponer para todo el seguimiento de las sentencias ambientales de aquí en adelante en Colombia. Y que tiene que ver, por ejemplo, también con la defensa de los 36 ríos que nacen en la Sierra Nevada, que tiene que ver con la necesidad de considerarlos sujetos de derechos. Porque la consideración de sujetos de derechos supone una gran cantidad de obligaciones para las entidades públicas y privadas, y hay que darle seguimiento a eso. Yo quiero resaltar, y repito, no me quiero demorar, porque no quiero interrumpirlos, que nuestro marco de participación, por ejemplo, en la gestión del Sistema Nacional Ambiental, ha llevado, adelantemos investigaciones sobre los impactos que el cambio climático está causando a la biodiversidad biológica de la nación. Y cómo, así como registramos avances significativos como la ley del cambio climático y la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, pues esa apuesta de planificación en materia ambiental tiene que reflejarse también en asignaciones presupuestales. Esto no solo es retórica, esto no solo son discursos, eso tiene que ver reflejado, como se lo hemos repetido, a los gobernadores y a los alcaldes, en los presupuestos, en los compromisos de planeación financiados por las entidades territoriales. Va a ser la única forma de salir adelante. Eso lo saben los directivos de las CAR. Las CAR cumplen un papel esencial, lo hemos repetido muchas veces, en la protección y salvaguardia de nuestros ecosistemas. Sin embargo, su situación, y lo saben los directores de las CAR allí presentes, es bastante preocupante. Solo el 19% de las corporaciones autónomas regionales tienen proyectos de adaptación y mitigación, pero no tienen de ninguna manera líneas, por ejemplo, dirigidas al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada. Estos dos últimos fenómenos, que se convirtieron en una otra epidemia dentro de la pandemia. Ustedes han visto cómo ha seguido creciendo la deforestación en el país y realmente hay muchas autoridades mirando para otro lado. Tampoco tienen las CAR, por ejemplo, una capacidad técnica y financiera que les permita medir efectivamente los cambios ocurridos en los ecosistemas y en su diversidad. Ese carácter técnico de las CAR es lo que hemos querido siempre promover. Por eso es tan importante, además, destacar la acción de determinadas entidades del Estado, como la Unidad de Parques Nacionales Naturales, que ha tenido una evolución estructurada, un compromiso con el establecimiento y ejecución de proyectos que apuntan en la dirección correcta, protegiendo los ecosistemas, midiendo los impactos del cambio climático. Todo eso, además, nos lleva a como lo hemos reclamado muchas veces y esta tiene que ser una nueva oportunidad para reclamarlo. El Gobierno Nacional debe desembolsar los recursos propios del impuesto al carbono, que los ha embolatado durante cuánto tiempo para precisamente poder hacerle frente a la vulnerabilidad que presentan los ecosistemas. Para eso se creó y no se está cumpliendo. Ayúdenos ustedes en esa cruzada. Nosotros ya casi nos vamos de la Procuraduría, pero les dejamos esa batalla para que se gane. No le hemos ganado todavía, pero se puede ganar si todos cerramos fuerzas exigiendo el desembolso de los recursos propios del impuesto al carbono que tiene esa destinación específica. Eso es tan importante, el cumplimiento de una serie de normas, pero la articulación de unas políticas públicas alrededor de eso, la necesidad de la coordinación interinstitucional, que ha sido la gran ausente, ha sido el combinado más difícil de entender en este momento, de cómo en un momento dado nosotros creemos que determinadas entidades, como ya lo manifesté al comienzo, parece que persiguieran objetivos contradictorios. Esa combinación de lo nacional, lo departamental y lo municipal lleva a que muchas veces se imponga el caos y las contradicciones a la hora de los objetivos para mitigar el cambio climático. Pues yo les digo, tenemos una Constitución verde, tenemos un ordenamiento jurídico riquísimo en cuanto a los temas ambientales. Cumplámosla, hagámosla cumplir. El gran desafío en la celebración de los 30 años de la Constitución del 91, no es reformarla, es hacerla cumplida. Y ustedes todos tienen la autoridad en sus manos para hacerla cumplir. Esta Constitución verde de 1991. Hay que hacerlo en el plano interinstitucional, en el plano de las sinergias y no de las inercias, en el plano del robustecimiento y no de la fragilidad de los sistemas. Y quienes pueden hacer fuerte esos sistemas ambientales son precisamente ustedes. Yo les digo, no desestimen la capacidad de las acciones judiciales para ponerlas en marcha. Yo estoy seguro que la nueva administración de la Procuraduría va a compartir estos objetivos. Hemos mostrado muchos resultados acudiendo a las instituciones de la justicia. Hoy estamos pidiendo el fortalecimiento, por ejemplo, de los mecanismos de acceso a la justicia precisamente para que haya decisiones de justicia a nivel local y territorial en un país donde, a nivel regional, y ustedes lo saben, la característica esencial es la ausencia de justicia. Yo les diría, por eso es tan importante, cumplir de alguna manera toda esta legislación. Puede que se agoten los plazos en términos de planeación, pero el único plazo que no puede agotarse es ese compromiso con todo lo que nos corresponde como ciudadanos y como autoridades públicas para preservar nuestro patrimonio más valioso y el que se puede acabar, como lo saben ustedes, que es precisamente el patrimonio ambiental. Es un reto que no es menor, lo sé, y superarlo exige precisamente toda esa coordinación con las comunidades que nunca pueden dejarse a la vera del camino y particularmente en aquellos territorios con poblaciones étnicas, en un diálogo social con las poblaciones étnicas. Les repito, el medio ambiente, el ambiente sano, va a volver a ser una prioridad internacional, una prioridad global que se tiene que reflejar en las agendas interna regionales de Colombia. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta rendición de cuentas de la Procuraduría, en materia ambiental, en nuestro caribe colonial. Gracias al Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores. Ahora sí, continuamos con el director de Puerta de Oro, Ricardo Vives, quien presenta los proyectos por parte del Distrito de Barranquilla para la recuperación del humo.